Comenzamos por comentar los expedientes que esta mañana ha aprobado el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Consejería de Medio Ambiente ha presentado ocho expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por un importe de 7,7 millones de euros, por los cuales se van a realizar tratamientos silvícolas preventivos de incendios forestales en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Soria. Se trata de la contratación de once cuadrillas integradas por siete miembros durante la época de peligro alto de incendios y cinco fuera de ella. En concreto, se van a contratar tres cuadrillas en Ávila para realizar trabajos en once localidades con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Dos cuadrillas se contratarán en Burgos para trabajar en dieciséis localidades, 800.000 euros. Dos en León, trabajos en quince localidades, 1,7 millones de euros. Dos en Salamanca, trabajos en diez localidades, 1,6 millones de euros. Dos en Soria para trabajos en nueve localidades, 1,1 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta es la segunda partida que con este objeto se trae al Consejo de Gobierno. Se aprueba teniendo en cuenta que el pasado 23 de marzo se aprobaron, como recordarán, otros 4,9 millones de euros para atender precisamente estas actividades y disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales, tanto en época de peligro como fuera de ella. El segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para aprobar una subvención de 400.000 euros a la Fundación Museo Diosesano y de Semana Santa de León. En este caso, son 400.000 euros que permitirán la rehabilitación y reforma del Seminario Mayor de San Froilán. El tercero de los expedientes ha sido para aprobar la modificación de la intersección en la carretera local 600 de Simán, Casa Tudela de Duero, Bahía Doliz. Se trata de una subvención de 311.125 euros, precisamente, para modificar y transformar durante un plazo de tres meses la glorieta que se sitúa en la zona de Simán, Casa Tudela de Duero, en esta carretera local. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para la aprobación de una inversión de 258.000 euros para construir un carril bici en la localidad abulense de Navas del Marqués. De modo que se construye este carril y, además, se evita el tránsito de peatones y ciclistas por el arcén de la vía. Lógicamente, esta actuación se ejecutará conjuntamente con el ayuntamiento de la localidad. Los siguientes expedientes se refieren, todos ellos, a mejoras de abastecimiento, a obras para mejorar abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en varias localidades de la comunidad autónoma. En concreto, subvenciones directas a cinco ayuntamientos a través de tres expedientes. En concreto, para la provincia de Burgos, 116.588 euros permitirá que el ayuntamiento de Merindaz de Sotoscueva pueda mantener y explotar las depuradoras de Quisicedo, Quintanilla de Rebollar y Cornejo. En el ayuntamiento de Ayuntamientos en la provincia de Valladolid, 80.000 euros, tanto Laguna de Duero como René de Sotoscueva. En concreto, el ayuntamiento de Laguna de Duero recibirá 50.000 euros para los gastos de adaptación de sus instalaciones de depuración para el transporte de los vertidos a la edad de Valladolid. Y el ayuntamiento de René de Sotoscueva, 30.000 euros para las obras de conexión de la red del núcleo urbano del Cotanillo a la red general del municipio. Otros dos ayuntamientos, en este caso en la provincia de Ávila, recibirán 57.252 euros. Por un lado, el ayuntamiento de Mironcillo, 26.510 euros y el ayuntamiento de Poveda, 30.742 euros en ambos casos para financiar obras de mejora de abastecimiento en la localidad. El séptimo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para aprobar una subvención de 65.000 euros al ayuntamiento de Valladolid para la rehabilitación de viviendas para el alquiler. Se trata de seis viviendas ubicadas en el edificio situado en la calle Zorzal de la capital vallisoletana, que pasarán a formar parte de un parque público municipal de viviendas destinadas al alquiler. Se subvenciona el 21,71% del coste total de las obras y forma parte, como no puede ser de otro modo, del acuerdo de la comisión bilateral en la que estamos trabajando con el Ministerio de Fomento también y el ayuntamiento. Con esta inversión, con esta actuación, el Gobierno autonómico ha destinado casi 14,7 millones de euros en la convocatoria de subvenciones al alquiler y ha puesto ya cerca de 1.650 viviendas a disposición del parque público de alquiler. Con lo cual, queda patente el impulso a la vivienda, fundamentalmente, para que puedan acceder a ellas quienes más lo necesitan. La Consejería de Sanidad ha presentado también para su aprobación varios expedientes en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar una inversión de más de 1,7 millones de euros y poder acceder y suministrar endoprótesis vasculares al Hospital Clínico de Valladolid. Además, también la Consejería de Sanidad ha presentado otro expediente para su aprobación, en este caso por valor de 1.408.440 euros, para el mantenimiento del sistema de contratación y logística de la Gerencia Regional de Salud durante el periodo de tres años. Se trata de gestionar, como digo, los procedimientos de contratación, logística, suministro y almacenamiento en esta Gerencia Regional de Salud. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la contratación de los servicios de hemodiálisis extrahospitalaria en el Aranda de Duero, por más de 1,3 millones de euros. Se trata de garantizar el tratamiento de hemodiálisis extrahospitalaria a 30 personas, teniendo en cuenta que son las necesidades que en este momento se plantean cubrir en este área sanitaria de Aranda de Duero. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para garantizar la actividad quirúrgica de los servicios sanitarios leoneses, 850.943 euros para la realización de intervenciones dentro de la actividad diaria de los servicios de cirugía general, traumatología y cirugía vascular del Complejo Asistencial Universitario de León. En concreto, con este presupuesto se financiarán 615 procedimientos quirúrgicos. Y el quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para la colaboración con la Asociación Castellana y Leonesa de Ayuda al Drogo Dependiente, 170.000 euros que permitirán a esta asociación seguir desarrollando la magnífica labor que vienen desarrollando en todo lo que son labores de prevención de la enfermedad, prevención de la drogodependencia y seguir realizando actividades como vienen realizando hasta ahora en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Durante el año pasado, y creo que es bueno decirlo, atendieron a un total de 23.963 personas. Y además, también se financia con esta partida el tratamiento de los enfermos que están en la Casa de Acogida de Valladolid y que durante el año 2016 necesitaron 15 personas en la comunidad. La Consejería de Educación ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno. Se trata de iniciar las obras que permitirán la segunda ampliación del Colegio Infantil y Primaria Gerardo Diego de Golmayo, en Soria. 1.876.793 euros que empezarán a ejecutarse a partir de enero de 2018 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Con esto se ampliará con tres unidades de infantil y seis de primaria mediante la construcción de dos nuevos edificios anexos. La inversión prevista se estima superior a los dos millones de euros si incluimos en el presupuesto de ejecución, que es el que se presenta aquí, lo que puedan ser los honorarios facultativos y el equipamiento que necesitará posteriormente este nuevo espacio escolar. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado seis expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por importe de 620.958 euros, que permitirá celebrar en 2017 y 2018 un plan de formación turística en Castilla y León. Importante, puesto que es un plan que va a permitir dotarnos de actividades formativas específicas, fundamentalmente en gastronomía, enoturismo, turismo rural de naturaleza y turismo activo, calidad turística, atención turística, además de idiomas a través de internet y formación online. Cinco áreas en las que se incluyen actividades formativas novedosas que permitirán reforzar sin duda al equipo que ofrece esta información en nuestro territorio y con ello seguir impulsando el turismo de interior en Castilla y León, que tan buenos resultados viene dando a lo largo de los últimos años. Además, a la de este expediente, la Consejería de Cultura y Turismo también ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una subvención de 220.000 euros al Club Ciclista Cadalsa para la organización de la carrera, que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo, en concreto la 32 Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León. El tercero de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para conceder 230.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para financiar la celebración de la 20 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, un prestigioso espacio en el que, además, hay compañías profesionales muy importantes que aseguran su presencia en este espacio cultural. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para aprobar 90.000 euros al funcionamiento del Museo Esteban Vicente de Segovia y asegurar ese correcto funcionamiento. El quinto de ellos es el apoyo, con 45.000 euros, a la celebración del XVIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León, en Béjar, en Salamanca, y, finalmente, la concesión de 25.000 euros a la Federación de Castilla y León de Fútbol para financiar la participación de la selección de fútbol de la comunidad en la Copa de las Regiones de la UEFA 2017, que se celebrará en Estambul, en Turquía, del 1 al 19 de julio. Estos han sido los expedientes que esta mañana ha conocido el Consejo de Gobierno y que se han aprobado convenientemente. Y, a partir de ahora, estamos a su disposición para cuantas cuestiones se puedan plantear. El otro día planteaban como opción si Garoña finalmente cerraba un impuesto a las eléctricas propietarias. No sé si han hablado sobre esa posibilidad y, teniendo en cuenta, además, que los técnicos lo consideran un poco inviable. Bueno, realmente creo que lo importante es lo primero y, en este caso, lo primero es no distraernos en el tema que nos ocupa y es la actividad de Garoña, toda vez que, precisamente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha planteado que previas actuaciones y previas inversiones necesarias puede ser segura. Y, una vez que sea segura, lógicamente, lo que debemos es impulsar esa actividad y, sobre todo, el mantener y el apostar por esos mil puestos de trabajo. A nadie se le escapa que la comunidad autónoma tiene capacidad regulatoria en muchas cuestiones. Hay que estudiar los instrumentos, pero la capacidad normativa que tiene la comunidad autónoma en relación, por ejemplo, con el impacto ambiental que pueda tener el desmantelamiento no se le escapa a nadie. No es un impuesto a la actividad, pero sí es un impuesto ambiental que puede permitir que, en este momento, se pueda arbitrar y poner encima la mesa si llega el caso en que la decisión es cerrar Garoña. Lógicamente, lo que no se entiende muy bien es que uno de los socios diga que no es viable la inversión, que otro diga que sí, que… Bueno, creo que esto es un tema mucho más serio, es un tema de garantía de suministro energético en el país y lo hemos visto clarísimamente a principios de este año. Si no llega a ser por el suministro de carbón autóctono a las térmicas, si no llega a ser por el suministro de energía nuclear, no hubiéramos podido encender la tele ninguno. O sea, no hubiéramos tenido energía en nuestras casas. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, pues que haya un plan energético, que en el MIS energético se contemple, y el Ministerio ahora mismo lo está planteando, se contemplen todas las alternativas energéticas que puede tener el país. Seguridad, lo primero, pero lo primero para todos. Pero es que el Consejo de Seguridad Nuclear ya se ha manifestado en estos términos. A partir de ahí, creo que los mil puestos de trabajo hay que tenerlos en cuenta, y si no, pues habrá que exigir una alternativa a quienes no quieren que se mantenga la actividad para activar el empleo en la zona. Lógicamente, nuestra apuesta sigue siendo claramente la que era en su momento. Sí, en otros asuntos, la Junta va a presentar un nuevo escrito para personarse en el caso de la supuesta trama eólica. ¿En qué se diferencia este escrito del anterior? Vamos a ver, la Junta ha presentado ya inmediatamente un segundo documento de personación precisamente en este tema, porque consideramos los hechos no graves, sino muy graves, como yo les decía el pasado jueves, y lo que queremos es, desde luego, poder personarnos, pero conociendo el documento. Queremos tener acceso a esa querella que hasta este momento no tenemos. ¿Qué hemos hecho? Pues lo saben perfectamente. En el mismo momento en que apareció información en un medio de comunicación, dirigirnos a la Fiscalía Anticorrupción para conseguir esa querella, para saber de qué estábamos hablando. Una vez que no hemos obtenido respuesta, y también hemos conocido, y lo tenemos que agradecer a los medios de comunicación, que esa querella estaba en un juzgado en Valladolid, inmediatamente los servicios jurídicos han ido personalmente al juzgado a personarse y a pedir la querella para saber en concepto de qué y cuál era, qué se derivaba de la querella, y poder hacer un escrito de personación con el contenido lógico, conociendo lo que es la querella y sabiendo de dónde nos movemos. En este momento, en cuanto el juzgado determinó que había que precisar más, lo que hemos hecho es precisar más y establecer, precisamente, que nos queremos personar ante la posibilidad de que haya perjuicio para la hacienda pública y como acusación particular. Lógicamente, lo hemos dicho y lo reiteraremos, son hechos graves los que parece que se están persiguiendo, no, muy graves, y lo que queremos es tener oficialmente ese documento para poder actuar en consecuencia. Y, en cualquier caso, lo que es evidente es que hay que esperar al documento oficial, queremos tener ese documento oficial y, a partir de ahí, poder dar las explicaciones y hablar de lo que haya que hablar. Pero, perdón, no he entendido. Una vez que el juzgado ya lo ha rechazado una vez, ¿qué es lo que se precisa exactamente? Pues, mire, le voy a leer el contenido de las dos personaciones para que quede suficientemente claro. En un primer momento, sin tener más información que la que había salido durante dos días en medios de comunicación, lo que se hizo es presentar, físicamente se presentó un responsable de la Dirección de los Servicios Jurídicos, un letrado, en los siguientes términos. En términos, suplico al juzgado, tenga por presentado este escrito, documento se acompaña, copia tal. Tenerme por comparecida, personada y parte de las presentes diligencias previas, darme vista de lo actuado y entenderse conmigo en las sucesivas actuaciones. Es decir, lo que se hizo es pedir ese documento, pedir esa querella de la que tuvimos noticia por los medios de comunicación, para saber si de ahí se podía derivar alguna situación en la que tuviéramos que actuar de otro modo. Una vez que se nos ha dicho que esto no era suficiente, lo que se ha hecho es personarse, en los mismos términos que lo ha hecho la Abogacía del Estado, porque de los papeles se puede deducir que, en este caso, y les leo también textualmente, puede haber actuaciones que representen un perjuicio o posibles perjuicios que se pudieran haber, pudieran podido ocasionar a la Hacienda Pública de la comunidad o a los intereses públicos que representa, en concepto de acusación particular, por cuantos delitos y o faltas pudieran derivarse de la instrucción de las mismas. Este es el segundo escrito de personación. Por lo tanto, lo que se ha hecho es que la representación procesal, habiendo tenido conocimiento de la tramitación, las diligencias previas antes indicadas, insisto, aún por los medios de comunicación y porque el documento fluye, el presunto documento por los correos electrónicos, lo que estamos haciendo es defender, lógicamente, los intereses de la comunidad autónoma. Si no tenemos el documento oficialmente, es complicado. Por lo tanto, era obligado el personarnos, primero, por si hay perjuicio para la Hacienda Pública o se puede derivar perjuicio para los intereses de la Hacienda Pública, y, sobre todo y fundamentalmente también, en concepto de acusación particular por los delitos o faltas que pudieran derivarse de la instrucción del procedimiento que se inicia en este momento. Por lo tanto, creo que los pasos que se han dado son los que se podían y se debían dar en todo momento. Sí, no sé si me ha quedado claro que la Fiscalía Anticorrupción no les han contestado, ni sí ni no. Y luego, por otro lado, el hecho de personarse por si hubiera perjuicios a la Hacienda Pública, desmiente un poco la primera teoría de la Junta de que era una trama en la que no había dinero público. No, vamos a ver, estamos hablando precisamente de delitos, es lo que aparece, de delitos, por un lado, de prevaricación, de cohecho y blanqueo. No aparece malversación de fondos públicos, por lo tanto, se entiende, si no hay malversación de fondos públicos, no ha habido dinero público que haya servido para esta trama. Es decir, la Administración Autonómica, los presupuestos, para entendernos, de los presupuestos de la Junta de Castilla y León no ha salido dinero para esta actividad. De hecho, entre los delitos que establece la querella no está la malversación de fondos públicos. Pero sí hay tres delitos contra la Hacienda Pública, es decir, los referidos a la renta sobre las personas físicas, por posiblemente haber eludido pagos tributarios, pagos de algunos tributos. En la medida en la que, si ha habido algunos pagos que no se han hecho y hubiéramos podido recibir una parte correspondiente a esos pagos, podemos considerarnos perjudicados como perjuicio a la Hacienda Pública. Son cosas diferentes. Pero lo han publicado ustedes en las diferentes informaciones. ¿Cuáles son los delitos que establece la querella? Por un lado, prevaricación. Además, son delitos graves, no, gravísimos. Insisto, creo que es importante que quede claro. Prevaricación, cohecho y blanqueo. No hay para nada malversación de fondos públicos, que es lo que posiblemente no fui capaz de aclarar perfectamente el otro día. A esto nos referíamos, a que no hay malversación de fondos públicos y, por lo tanto, no ha habido dinero de presupuesto que haya salido. Pero sí que parece recoger lo que decíamos, ¿no?, tres delitos contra la Hacienda Pública. En la medida en la que puedan derivarse impagos a la renta de las personas físicas, pues posiblemente sea dinero que hubiera tenido que ingresarse y no se ingresó. Son cuestiones diferentes, totalmente compatibles. Una de las peticiones que ayer planteaba el Procurador del Común hacía referencia a la gestión de las listas de espera, no solo quirúrgicas, sino también de especialistas y de diagnóstico. ¿La Junta de Castileón se está planteando el establecer un mínimo de espera para estos dos casos, como ocurre en otras comunidades autónomas, como Navarra o Extremadura o Murcia, que sí que lo tiene gestionado? Bueno, yo creo que está clara la preocupación que tiene la Junta de Castileón respecto a la lista de espera. De hecho, estamos trabajando en un plan importante que todos ustedes conocen, el plan Pericles. Es un tema complicado que es estructural en todos los sistemas sanitarios, en todos los sistemas de salud a nivel nacional y allí donde funcionan, con buenos indicadores y buena percepción por la población. Pero es cierto que el interés de la Junta de Castileón es precisamente reducir las listas de espera. Es importante lo que dice el Procurador del Común, sin ninguna duda, pero hay que ponerlo en relación con la actividad quirúrgica y con el volumen de trabajo y también con los datos que hemos conocido en un año de funcionamiento, precisamente del programa Pericles. Hace muy poquito el propio consejero explicaba los resultados de este programa y la lista ha descendido en 4.151 pacientes, es decir, un 12,5%. Se han priorizado, desde luego, todas las actividades urgentes y en esa priorización se ha conseguido que el 100% de los pacientes cuyas patologías están establecidas por los profesionales como prioridad uno se resuelvan en un plazo inferior a 30 días. Esa es la línea de trabajo. Nuestro interés, que no haya ninguna reclamación ni ningún problema en el funcionamiento complejo, como digo, y estructural de las listas de espera. Ahora, teniendo en cuenta el valor, y es importante que tienen las resoluciones del Procurador del Común, también hay que decir que de listas de espera realmente ha habido cuatro resoluciones. Es decir, si en el conjunto de las resoluciones que ayer comentó el Procurador y que ha presentado su balance, la sanidad realmente representa aproximadamente un 6%, en función de ser en resoluciones o en quejas, un 3%. Bien, ¿qué es lo fundamental? Que en listas de espera ha habido tres casos que se referían a expedientes iniciados en 2015 de cuatro resoluciones, es decir, estamos trabajando para que cada vez esto se reduzca más, cada vez sea más rápida la asistencia. Para eso están los presupuestos, precisamente por eso el impulso presupuestario que tiene el Sistema Sanitario Público de Castilla y León. El consejero comparecerá para explicar los presupuestos de sanidad, pero ustedes saben que la gran apuesta de la Junta de Castilla y León son precisamente los servicios sanitarios, sociales y la educación, los servicios esenciales básicos. Si tenemos en cuenta esto y lo ponemos en relación, estas cuatro resoluciones relativas a listas de espera del Procurador, lo ponemos en relación con los 2,3 millones de pacientes o los 42.900.000 actos clínicos que hay al año, pues estamos hablando de un tema que nos preocupa y queremos resolver, pero que en dimensión creo que está bien enfocado. Sí, sobre el impuesto por el desmantelamiento de Garoña, me gustaría saber si desde que lo anunció el otro día la consejera se han puesto en contacto, ha habido algún tipo de contacto con las empresas afectadas y si está cifrado lo que se podría recaudar a través de ese impuesto. Bueno, esto ha sido ayer, por lo tanto, hay que dar tiempo a que se estudie la posibilidad normativa, desde luego existe, pero no nos despistemos, es que no queremos poner el impuesto, es que queremos que vuelva la actividad de Garoña, por lo tanto, lo que vamos a seguir es insistiendo en que si es, insisto, segura y es necesaria que se haga un planteamiento en el que en el MIS energético se contemple tanto la nuclear como el carbón autóctono y, por tanto, tanto Garoña como el resto de cuestiones que tenemos en la comunidad autónoma vinculadas al carbón autóctono. ¿Alguna cuestión más? Sí, Comisiones Obreras ayer ha aportado unos datos sobre inversiones en campañas de incendio, decía que Castilla y León se encontraba a la cola porque dedica 5 euros por hectárea frente a los 50 de Galicia o los 70 y pico de Cataluña y pedía un incremento presupuestario de 4 millones de euros para que la campaña fuera durante todo el año y se contratara a los fijos discontinuos no solo tres meses, sino seis. Yo no sé qué explicaciones ante esos datos tiene la Junta de esa escasa inversión que denunciaba los sindicatos. Bueno, yo creo que no estamos hablando de escasa inversión, sino de un sistema mixto, que es el que tiene la Junta de Castilla y León para responder a los incendios y que viene respondiendo con celeridad, como hemos visto en los graves incendios que ha habido, incluso fuera de campaña, fuera del periodo máximo de incendios. Por lo tanto, lo que hace falta es que el sistema y el operativo sigan funcionando y, sobre todo, que cualquier actuación de estas características absolutamente ilícita y perseguible se denuncie, que es lo que tenemos que hacer, perseguir al pirómano y atender, lógicamente y con eficiencia, a los incendios, como se viene haciendo. En cualquier caso, el consejero tiene también la comparecencia y explicará el operativo de incendios sin ninguna duda. Aunque ha dicho que no hay que despistarse, que lo que quieren es que prosiga la actividad de Garoña, ¿cómo afectaría o qué se basa ese posible daño ambiental del desmantelamiento de una central? ¿Qué se podría agravar ahí? Bueno, hay que desmontar el balsas, hay que desmontar lo que ahora mismo está en Garoña y puede haber daños ambientales. Pero, insisto, es que no queremos evaluar. ¿Tenemos capacidad normativa? Desde luego. ¿Queremos ponerla en marcha? Pues desde luego que no. Lo que queremos es que funcione Garoña, que vuelva a tener actividad y que vuelva a generar los mil puestos de trabajo. Y que esta ceremonia de la confusión a la que venimos asistiendo en los últimos meses acabe. Alguien tendrá que explicar porque en un momento determinado se plantea precisamente el que se vuelva a estudiar la seguridad de la planta y en un momento determinado desaparezca o se extienda o piense otra cosa. No parece que tenga mucha consistencia cuando uno de los socios dice que es viable y otro de los socios dice que no lo es. Cuando incluso quien dice que no es viable económicamente lo dijo antes de conocer el periodo de vida útil que se estaba planteando por parte del Gobierno de la Nación. Creo que lo que hace falta es que toda esta situación se aclare. Insisto, capacidad normativa tenemos, pero lo que queremos es que la actividad de Garoña se vuelva a recuperar.